Pero primero que todo estamos felices en Guadalajara de Uga. Mencionaba yo en mis palabras que esto es una gesta visionada por Alejandro Cabal Pombo hace muchos años. Bugueño que entendió la importancia de conectar el Pacífico con el Valle del Cauca de cara y de mira al centro del país y que en honor a él se construyó precisamente el faro que lleva su nombre. Viajó a caballo hasta Bogotá para conversar al gobierno nacional de la importancia que tiene este corredor y hoy vemos cómo se empieza a materializar una de las obras más importantes, no solo para Uga y la región, sino para el país entero. No podemos olvidar que por este corredor transita un alto porcentaje de las mercancías que llegan a este país y que indudablemente esto va a generar una dimensión superior en la potencialización económica, logística, empresarial y turística del Valle del Cauca de miras al país. La competitividad del Valle del Cauca y de Colombia. La competitividad de Colombia está pasada por lo que pasa en el Pacífico. Pues estamos contentos de que esta obra esté planteando, que el gobierno nuevo haya entendido que hay que darle continuidad a lo bueno que se estaba haciendo y que no hay que desechar lo que se venía haciendo, hay que darle continuidad para tener victorias tempranas. También que hayamos entendido que el componente de infraestructura es un elemento esencial para la competitividad, pero también pasa por otros elementos de la vida social, comunitaria, de los pueblos del Pacífico, especialmente en este caso de Buenaventura. La competitividad de Buenaventura pasa por estas obras, pero también pasa por la calidad de vida de los bonaverenses, por la posibilidad de salud, por la posibilidad de educación, el tema de la seguridad, que hemos llamado la atención al nuevo gobierno, de que necesitamos implementar el plan especial de seguridad para la Buenaventura que formulamos con el gobierno anterior.